La entrada de monedas alternas ha vuelto y muchos proyectos de cripto están comenzando a subir de nuevo para alcanzar sus máximos históricos. Pero no siempre es la mejor idea perseguir velas verdes cuando un activo ya se ha vuelto parabólico. Existen muchas oportunidades en este mercado y obtener un buen punto de entrada puede proporcionar una gran ventaja en los resultados finales. Una de las mejores estrategias es buscar monedas con fundamentos buenos que han estado en silencio mientras que todos los demás estallaban. Bienvenidos a Criptomonedas, el hogar de la comunidad más educada de toda la Interweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les muestro cómo ganar dinero con criptomonedas. Hoy identificamos cuatro proyectos que aún no han bombeado con el resto de las monedas y que pronto llegará su turno en un futuro muy cercano. En cuarto lugar tenemos a Digibyte, que es una de las blockchains de más larga duración en la industria y una de las monedas más populares para los mineros independientes. Digibyte usa cinco algoritmos criptográficos en tiempo real que se ajustan al nivel de dificultad para mantener el poder de hash de la minería descentralizada. Uno de esos algoritmos de minería se llama Autoclip y cambia cada 10 días. Estos algoritmos hacen de Digibyte una de las blockchains más resistentes de ASIC que existen. Si no tienes experiencia en minería, puedes estar preguntándote, ¿qué significa la resistencia de ASIC? Las máquinas básicas son plataformas de minería a escala industrial que actualmente dominan el mercado, especialmente para Bitcoin. Cuando hay una red alimentada mediante costosas máquinas básicas, puede ser imposible para los mineros pequeños y los aficionados participar porque el control está centralizado en manos de las grandes corporaciones mineras. Prevenir este tipo de control en la minería ha sido una prioridad para la comunidad de Digibyte, lo que ha convertido a esta blockchain en una de las opciones favoritas para muchos mineros independientes. Puede ser que este proyecto no esté recibiendo tanta atención como lo hizo en el 2017, pero los desarrolladores continúan construyendo e innovando en áreas claves para resolver problemas cruciales. Digibyte, además de tener transacciones extremadamente rápidas y baratas, también ha sido una de las primeras en ejecutar importantes avances que han sido adoptados por otros desarrolladores de la industria, como minería con múltiples algoritmos. Entre las novedades más interesantes, los desarrolladores de Digibyte están trabajando en algo llamado DigiSweep, que permitirán a los usuarios recuperar sus activos si envían una transacción a una dirección incompatible en un blockchain diferente, que en realidad es un error muy común y que resulta en la pérdida de mucho dinero. Ahora, con Digibyte, si se envía accidentalmente su Digibyte a una dirección de Bitcoin u otra blockchain, esos fondos podrán ser recuperados. También ha habido rumores de que Microsoft podría estar utilizando la tecnología de Digibyte. Parece que hay algo de verdad con este rumor. A principios de este año, Daniel Villamizar, un arquitecto de soluciones en las nubes para Microsoft Azure en Colombia, tuiteó que Microsoft estaba usando tecnología de Digibyte con un servicio de pago llamado Pago Humblebee. No se han publicado muchos detalles sobre esto, pero Daniel, un ingeniero de alto nivel en Microsoft, probablemente sepa algo que nosotros no sabemos. A principios de este año, Digibyte llegó hasta 15 centavos, pero después regresó a la vecindad de 6 centavos durante el mercado bajista falso. Ahora las cosas se ven alcistas. Digibyte podría estar listo para bombear. Como se puede notar en su gráfico diario, no ha tenido movimiento de precios como otras monedas en el mercado. Este es el caso con todas las monedas de este video. Pero con el precio de Digibyte rondando por los 6 centavos, no es difícil comprarse una bolsa. En tercer lugar, está la plataforma de contratos inteligentes NEO, con sede en China. Durante el mercado alcista de 2017, NEO fue calificado como el Ethereum de China, y fue una de las principales monedas del mercado. Pero esa narrativa se volvió menos atractiva cuando el gobierno chino comenzó a ejercer presión regulatoria sobre el mercado de criptomonedas. El entorno regulatorio en China podría no ser bueno para las nuevas empresas de blockchain, pero probablemente sea bueno para NEO. El fundador de NEO, Da Hongfei, en realidad alienta al gobierno chino a regular en gran medida la industria de la criptografía. En el 2017, muchos expertos de la industria esperaban que NEO se beneficiara especialmente de esta cooperación inicial. Puede sonar extraño que NEO se beneficie de un ambiente regulado, pero hay una fuerza importante en los mercados que mucha gente simplemente no comprende. Se llama captura regulatoria. Es un término que los economistas utilizan para describir situaciones en las que las agencias reguladoras en realidad terminan creando y protegiendo monopolios con reglas al crear demasiada dificultad para las empresas. A veces, esto puede ser intencional. Otras veces, esto puede ser un subproducto natural al tener demasiadas barreras en sectores fuertemente regulados. Las empresas más establecidas no tienen problema en pagar las multas y a los abogados a costa de hacer negocios, pero esto actúa como una barrera de entrada para nuevas empresas. Este es el sello distintivo de lo que algunos llaman capitalismo de compinches. Hay algunas blockchains que están posicionadas para navegar por el complicado panorama regulatorio en cuanto a proyectos de criptografía en China y NEO definitivamente está en la parte superior de esta lista. También, últimamente, NEO ha lanzado la B3 Minnet y promete ofrecer nuevas funciones importantes en la plataforma, incluyendo el almacenamiento descentralizado junto con múltiples actualizaciones escaladas. NEO todavía no ha alcanzado su máximo histórico de $200 de la carrera alcista de este año. El precio de NEO todavía está muy lejos de su máximo histórico. La capitalización del mercado es de poco menos de $4,000 millones. No es difícil ver a NEO rompiendo los $200 dólares este ciclo. Potencialmente puede volver a subir a estar entre las 20 principales monedas. En segundo lugar está el token CRO, el token que facilita a Crypto.com, que es uno de los intercambios con más rápido crecimiento. Ofrece una amplia variedad de diferentes servicios, incluyendo la tarjeta Visa de Crypto.com. Esta tarjeta Visa es mucho más que solo una tarjeta de pago. A principios de este año se anunció una asociación entre las dos compañías que permitirá a Visa aceptar pagos criptográficos en forma de monedas estables de USDC de Crypto.com. También se hagan otro acuerdo convencional este año con la revista Time Magazine, que ahora permitirá a sus lectores pagar sus suscripciones con cripto a través de Crypto.com. Los objetivos principales es lograr con la tecnología de blockchain convencional bajar la infraestructura de pagos. Pero como sabemos, una limitación importante en este espacio de cripto es que las personas no quieren pagar por cosas con criptoactivos que aprecian en valor. Crypto.com espera resolver este problema con su nuevo programa de poder adquisitivo que presenta junto con Visa y que le permite a los clientes usar sus billeteras de cambio como garantía para obtener pequeños préstamos para pagar por sus compras. Esto les permite usar sus criptomonedas para pagar por cosas sin perder la exposición a ese activo durante una corrida de toros. En el 2019 y 2020, no era extraño ver a CRO entre las primeras 30 monedas. Empujó hasta llegar entre los primeros 10, según su capitalización de mercado, pero últimamente retrocedió a los lugares entre los 40 y 50. Esto va a cambiar. CRO había alcanzado un nuevo nivel máximo y estaba subiendo más, pero tuvimos el colapso en mayo y ahora finalmente está comenzando a recuperarse. Puede ser que en este momento no se esté moviendo tan rápido como algunos otros activos en el mercado, porque el bombeo y la especulación se centran en otros sectores, pero los fundamentos y las asociaciones son extremadamente fuertes con esta moneda. Es solo cuestión de tiempo. Un CRO te costará unos miserables 15 centavos, que es más del 40% de descuento de su máximo histórico. CRO tiene el potencial para triplicar este ciclo y llegar a 45 centavos o más. En primer lugar está la moneda Litecoin, uno de los activos criptográficos más duraderos de la industria durante mucho tiempo. Litecoin fue uno de los activos criptográficos más populares para usar en transacciones porque era mucho más rápido y más barato que Bitcoin o Ethereum. Pero finalmente fue desplazado por otros competidores que han inundado el mercado de cripto. Durante gran parte de su existencia ha sido un pilar entre las 10 primeras monedas. Aparentemente, Litecoin ya no está de moda. Sin embargo, aunque la gente se haya olvidado de Litecoin como moneda, entre las instituciones es uno de los principales activos. Estamos hablando de instituciones como Grayscale y PayPal. Esta visibilidad es enorme y también es una moneda que es considerada como una de las principales 20 por la mayoría de las personas. Al hacer sus compras de criptomonedas, considere a Litecoin como una de las primeras opciones. Debido a que aparece en la parte superior de tantas aplicaciones. Cuando las ballenas pusieron temporalmente los frenos al mercado alcista hace algunos meses, la moneda Litecoin estaba acercándose a su máximo histórico y estaba lista para volar, pero perdió más de la mitad de su valor. Parece que ha tardado en recuperarse a medida que las cosas se han recuperado en el mercado. Pero históricamente, siempre ha sido una de las criptomonedas que ha dado los mejores resultados durante un mercado alcista. Así es que esta moneda tiene mucho potencial para una fuga. Tenga en cuenta que todos estos países que están adquiriendo Bitcoin como moneda se van a meter en problemas cuando la gente se dé cuenta de que Bitcoin no es realmente una moneda. Es una reserva de valor. Hay otras criptomonedas que se configuran como monedas reales y que funcionarán mucho mejor. Litecoin, por ejemplo, es más de 8 veces más rápido en sus transacciones. Podría ser una buena solución para estos países. Como un cripto más rápido para transacciones, es menos sensible al tiempo para pagos de alquiler, de automóviles o remesas. Del mismo modo, la capitalización del mercado de 12 mil millones de dólares lo convierte en un candidato principal para volver a estar entre las 10 primeras monedas. Litecoin bien tiene el potencial de ver un aumento de precio a 450 o más antes de que el mercado alcista termine. Esto es todo lo que les tengo y que Dios les bendiga.